El presidente Luis Abinader entregó 305 vehículos para la adecuación y modernización del parque vehicular de las Fuerzas Armadas con nuevos equipamientos que permitan el buen desarrollo de sus funciones. El Ministerio de Salud Pública ratificó que el país está preparado para enfrentar un eventual aumento de casos positivos a COVID-19, pues cuenta con los mecanismos e necesarios para dar respuesta oportuna. El informe Panorama Sectorial publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dice que en noviembre del 2021 se registró un total de 2.142.941 trabajadores activos en el Sistema de Seguridad Social, lo que se traduce en la incorporación de cerca de 225.000 ocupados formales en el último año. Para ampliar estas las Fuerzas Armadas de Seguridad Social, lo que se traduce en el Sistema de Seguridad Social, lo que se traduce en el